Por ti Por ti me han quedado cicatrices en el alma Tengo heridas escondidas por cada rincón Por ti me he dejado una docena de mis veces Que han perdido la razón Y ya estoy hasta que me tapas con un dedo de vivir Con tanto miedo como ves Y ya estoy hasta que no se va a la izquierda De sobrarte y ahora tú vas a saber Voy a saltarme el pelo Voy a decirte que ya no te quiero Me he dado cuenta que por ti no me muero Y ahora voy, yo voy, yo voy Voy a saltarme el pelo Voy a decirte que ya no te quiero Voy a alargarme de tu vida bien lejos No vas a verme otra vez Ni el pelo No vas a verme ni el pelo No vas a verme ni el pelo No vas a vermele No vas a vermele No vas a vermele Gracias por ver el video